Bueno, a continuación para darle un poco más de detalle a nuestro proyecto vamos a agregar las órbitas del sistema solar, entonces vamos a dirigirnos a esta vista superior, voy a activar la herramienta para que ustedes vean todo lo que yo hago Ok, perfecto, vamos a dirigirnos al modo sólido para que se haga más rápido, vamos a agregar mesh, círculo, vamos a agregar un círculo vamos a ubicar este círculo en el centro de mi sol, entonces verifico que este puntico naranja esté en el centro de la esfera lo acomodo, yo creería que ahí está bien, entonces lo voy a escalar, bueno no voy a escalar la esfera sino el círculo Ok, ahora sí voy a escalarlo, más o menos acá, entonces aquí tengo mi primera órbita, entonces lo que voy a hacer es dirigirme al modo sólido voy a hacer un procedimiento muy rápido para darle más detalle a esto, vamos a irnos a object, voy a buscar donde dice convertir vamos a darle clic donde dice curva, entonces estoy en este menú, miren, voy a buscar donde dice geometry y donde dice bebel dep voy a moverlo, voy a escribir 0.002 entonces aquí tengo mi primera órbita, voy a poner 0.05 para ver que tal yo lo dejaría así como está, para mí me parece perfecto, entonces vamos a escalarlo un poquito ahora voy a darle clic nuevamente a las órbitas que acabo de crear, voy a buscar convertir y mesh ahora voy a agregar un modificador, vamos a agregar subdivision surface y esto lo ponemos a 3 ok, perfecto, entonces tenemos nuestra primera órbita, vamos a irnos aquí a, perdón aquí este es el primer planeta que es el más cercano al sol, que es Neptuno, entonces vamos a mover Neptuno hacia la primera órbita, vamos a ponerlo para acá y vamos al modo render entonces no aparece nada, bueno si aparece lo que pasa es que está oscuro entonces eso es algo que tenemos que modificar, voy a seleccionar el sol que yo creé al principio y lo voy a mover para acá, voy a tratar en lo posible de escalar esto y digitamos esto acá, ok, aquí tenemos nuestro primer planeta que es Neptuno, pero aparece con sombra, esto lo podemos modificar y lo vamos a hacer de la siguiente forma sin alterar el resto de los planetas, entonces vamos a agregar un punto de luz vamos a agregar un punto de luz, point, aquí está, vamos a moverlo para acá y vamos al modo render y aquí está mi punto de luz entonces aquí aparece o simula como si estuviera muy cercano a nuestro sol algo que se me olvidó hacer es ponerle materiales a nuestra primera órbita entonces vamos a shading, vamos a crear un material que se llame órbita vamos a emisión y esto lo vamos a subir totalmente entonces ya tenemos nuestra primera órbita junto a nuestro primer planeta que es Mercurio, aquí aparece Mercurio, perfecto ahora vamos a agregar una órbita nueva con el segundo planeta más cercano a nuestro sol entonces le damos clic a la órbita, vamos a presionar Shift más D vamos a presionar Escape y lo que voy a hacer es escalarlo entonces, y aquí tengo mi segunda órbita el segundo planeta es Neptuno, entonces vamos a acercarlo al sol como pueden ver se originó el mismo problema que Mercurio ok Mercurio, ok Mercurio, vamos a bajar esto y lo que voy a hacer nuevamente es coger el punto de luz que yo acabo de crear y lo voy a duplicar con Shift más D y acercarlo lo más posible a nuestro planeta que es el que sigue recuerden de que ustedes pueden aumentar la intensidad de la luz dándole clic a este icono de bombilla y digitando el valor de potencia que ustedes quieren colocar para no ser tan exagerado vamos a colocar 20 que lo importante es que se ilumine por lo menos la parte de esta cara de acá ahora el siguiente planeta en nuestra lista es la Tierra ahora vamos a dirigirnos a esta vista superior vamos a hacerlo nuevamente vamos a duplicar soltamos con la tecla Escape ahora vamos a escalarlo con S ahora vamos a ubicar más bien nuestro planeta Tierra lo deslizamos para acá vamos a bajarlo otra vez el mismo problema vamos a duplicar este punto de luz y lo ubicamos acá ahora el siguiente planeta es Marte entonces nuevamente Shift más D Escape para soltarlo escalamos nuevamente y ahora movemos Marte entonces vamos a bajarlo otra vez el mismo problema cosa es algo que podemos modificar no se preocupen no se estresen lo vamos a mover para acá el siguiente planeta en nuestra lista es Júpiter entonces nuevamente le damos clic a nuestra órbita Shift más D soltamos con Escape con la tecla Escape y escalamos escalamos más o menos acá ok Júpiter podría estar por acá vamos a ubicarlo por acá y ya por lo menos este no se originó el problema que los planetas anteriores ya eso es algo positivo pues vamos a bajarlo listo perfecto el siguiente en nuestra lista es Saturno hacemos lo mismo duplicamos esta órbita Shift más D escalamos y agregamos Saturno lo vamos a mover para acá perfecto realmente está quedando muy bien nuestro nuestro sistema solar realmente me está gustando mucho como está quedando vamos a bajar esto ok perfecto ahora nuevamente voy a hacerlo de rapidez porque ya lo he repetido varias veces como se hace el paso este vamos a duplicarlo acá movemos Urano lo movemos para acá esto lo bajamos hasta acá y por último este planeta que justamente cayó donde tenía que caer con exactitud y listo ya tenemos nuestro sistema solar con las órbitas si ustedes no quieren que sea tan iluminado las órbitas es algo que ustedes pueden modificar a mi me gusta realmente como se ve pero eso si se los dejo a su criterio entonces en el caso que no quieran que se vean tan iluminadas lo que tienen que hacer es darle clic y dirigirse donde está el material y bueno van bajando esto hasta que totalmente se vea opaco o dependiendo de dependiente de una fuente de luz en este caso lo quiero dejar así ahora en el caso que ustedes quieran renderizar este proyecto lo que tienen que hacer es crear una cámara yo aquí tengo una cámara que cree por defecto pero la voy a eliminar ok vamos a a crear una cámara vamos a irnos a modeling vamos a irnos aquí donde dice agregar cámara aquí tengo una primera cámara voy a desplegar este menú de acá voy a irme aquí a view ok y donde dice cámara to view aquí miren que aquí estoy en la pestaña de vista voy a darle clic aquí y ahora voy a dirigirme a vista cámara activar cámara entonces esta región que ustedes ven acá es la región que se va a renderizar entonces esto lo puedo modificar lo puedo acomodar a mi gusto o sea como yo quiera en este caso no me gusta como se ve la perspectiva así que voy a borrar esta cámara y ok elimino esta cámara no tengo más cámaras así que ya me ahorré ese problema vamos a agregarla nuevamente vamos a agregar cámara aquí tengo mi cámara la voy a mover para acá activar cámara y aquí tengo mi cámara para que no sea tan incómodo lo que voy a hacer es desactivar esto acá y acercarme acercarme y ya la perspectiva realmente cambió ahora sí no se ve tan incómodo al momento de querer renderizar entonces supongamos que ustedes quieren renderizar esta vista que ustedes ven acá obviamente después de haber configurado todos los parámetros a como ustedes quieran entonces por ejemplo yo quiero eliminar esta porque realmente no no la veo como que tan útil y a esta a esta a este sol que fue el principal perdón este es el principal vamos a bajarle la intensidad a 3 a 3 o a 1 para ver que tal ok perfecto ya no se ve tan pero tan exagerado y de igual forma ya coloqué unos puntos de luz que prácticamente me van a simular que hay un sol entonces ya nos borramos ese problema ahora si puedo proceder a renderizar hago todos los ajustes que tengo que hacer y voy a irme aquí a render le doy clic donde dice render imagen renderizar imagen y empieza a procesar mi render entonces como pueden ver este es el resultado de de mi render hay unos planetas que se ven oscuros vamos a modificar eso entonces esos planetas serían vamos a activar esto acá porque yo sé que ya la perspectiva del render es esta entonces vamos a duplicar los puntos de luz por ejemplo este lo voy a mover para acá vamos a aumentar el radio y a la vez aumentamos la potencia lo mismo voy a hacer de este lado lo duplico aumento aumento el radio y a la vez aumento la potencia esto también lo voy a hacer acá que sea un poco exagerado vamos a aumentar la potencia a 40 y aquí hacemos lo mismo hacemos lo mismo por acá vamos a poner 50 acá porque este es el más lejano y ahora si vamos a proceder a renderizar nuevamente esperamos que se renderice que se procese como estamos en HIFI la renderización es mucho más rápida y como pueden ver ya tengo mi sistema solar con toda su iluminación con todos los planetas con las órbitas para que sea mucho más real y detallado entonces ya con esto termino el tutorial de cómo se crea el sistema solar en Blender como pudieron ver fue algo súper sencillo y dinámico entonces si les gustó este video y quieren que hagamos más ejercicios de Blender déjenos en los comentarios no olviden darle like a este video suscribirse y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!